La Secretaría de Medio Ambiente busca conservar aquellos árboles que están en zonas urbanas y que tienen un gran valor histórico para la ciudad. Y por ello, más de 600 especies han sido declaradas Patrimonio Natural y Cultural. Sirven para medicinas, sirven para ornamentales y la madera también es muy fina. Visualizamos que nosotras no cuidamos mucho ni estamos pendientes de los árboles porque en realidad siempre pasábamos por ahí y no sabíamos que eso era un orgullo para nuestro barrio. En la Comuna 13 de Medellín, 37 árboles han sido declarados Patrimonio Natural y Cultural de la ciudad. 33 de estos son Ilán, Ilán, 3 de Laurel y 1 camajón. De las 600 especies declaradas en Medellín, 376 son de interés público.